Música Alumnos del IES Politécnico están elaborando una escultura de 11 metros de altura. Se trata de un torso femenino romano. La previsión es acabarla dentro de cuatro años, pero eso sí, dicen que necesitan chapa. Estos alumnos de soldadura del IES Politécnico están preparando una gran escultura. Se trata de un torso femenino romano que tendrá 11 metros de altura. Hoy en la plaza del ayuntamiento han invitado a los ciudadanos a hacer el modelado en barro de lo que será su gran obra. Les entregan un diploma acreditativo de la participación y en unas hojas se escriben los nombres de las personas que han colaborado y que se meterán dentro de la escultura. Estamos a hacer un modelo en el que contribuye a toda la ciudad de Cartagena y a partir de ese modelo, mediante la técnica de sobrescalado y hierro batido, lo pasamos a la escala superior, que es un 500%. Con este proyecto el profesor involucra a los alumnos de manera que a la vez que aprenden crean nuevas piezas que algún día esperan que puedan contemplarse en algún punto de la ciudad. A los estudiantes les gusta como ubicación el entorno del puerto. No lo veo en otro sitio. Ahí hay mucho espacio, ahí se puede hacer perfectamente. El proyecto está previsto que finalice en cuatro años. Acabado este, la idea es crear un torso masculino. Lo único que necesitan es chapa para poder hacerlo, porque ilusión y ganas les sobra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!